Tercer bloque de look llega el momento dedicado exclusivamente a mujeres en talles especiales. Ya está lista en nuestro programa Cristina Galicia y la Chechu para traernos las tendencias de Antonieta. Tenemos a Chechu con un conjunto muy bonito. A ella le queda espectacular un fuso negro con cuero a los costados y una camisola en tonos de rojos y ocre. Ideal para todo el día. Ahora Ceci tiene un vestido de cóctel ideal para esa hora que le queda muy bonito totalmente al cuerpo y con una billou muy importante. Muchísimas gracias Cristina Galicia por esta propuesta en talles especiales que podés encontrar en su local exclusivo en la calle España 849 de nuestra ciudad.